Esta visión sobre la Iglesia Latinoamericana, ¿qué aporte ha hecho a la Iglesia Universal y al mundo esta visión del Papa Francisco? La Aparecida fue fundamental, la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, fue un momento de madurez en el camino, en el largo camino de la Iglesia Latinoamericana que pasó por hitos importantes como Medellín, Puebla, Santo Domingo, bueno, fue un momento de madurez la Quinta Conferencia, un momento también yo diría de comunión Y en Aparecida un protagonista, fundamentalmente para la redacción de su documento conclusivo, fue el Cardenal Bergoglio, escogido para esa tarea por la grandísima mayoría de sus hermanos en el Episcopado Latinoamericano Aparecida fue un hito fundamental en la vida de Jorge Mario Bergoglio a través del cual la providencia de Dios lo fue llevando hacia la sede de Pedro Entonces, no es de extrañar que tengamos al primer Papa Latinoamericano Al primer Papa Latinoamericano porque en América Latina vive más del 40% de los católicos del mundo entero Y si sumamos a los católicos norteamericanos en el espíritu de Ecclesia en América, somos el 60% Pensemos solo los latinoamericanos, 42, 43%, pero sumémoslo los 60 millones de hispanos en Estados Unidos El Papa Benedicto en el viaje que lo llevaba a Aparecida, la conferencia de prensa informal en el avión Dijo textualmente, dijo, dicen que yo soy muy centrado en Europa, pero yo conozco y amo América Latina Y estoy convencido, dijo, dijo, que en América Latina se juega al menos en parte y en una parte fundamental El futuro de la Iglesia Católica Lo dijo, lo dijo pocos años antes de la elección del Papa Francisco Así que la Iglesia, el Papa Francisco La Iglesia Católica, todo, tiene que preguntarse a fondo ¿Por qué la providencia de Dios ha querido un Papa Latinoamericano en este momento de la historia de la Iglesia y del mundo? Y eso llena a la Iglesia y por supuesto que toda la riqueza de Aparecida ha sido una riqueza entregada a manos llenas a toda la catolicidad Si uno lee Aparecida en una mano y el documento más importante del pontificado del Papa Francisco en la otra Que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en la otra Uno ve que están unidas por vasos comunicantes Esto implica para la Iglesia de América Latina una responsabilidad gigantesca La conciencia de saber en qué momento le ha puesto la providencia de Dios No sólo a la Iglesia, a las naciones y a los pueblos ¿Usted por qué cree que vienen los presidentes uno detrás de otro? Y algunos varias veces a encontrarse con el Papa Francisco O porque están invitándolo Usted sabe toda la insistencia que hubo desde México No sólo desde la Iglesia para que fuera el Papa Francisco a México La Iglesia latinoamericana no tiene que ser vanidosa Por tener un Papa latinoamericano Tiene que tener conciencia de que esto implica para ella Gravísimas responsabilidades y nuevas exigencias ¿El aporte de esa visión de Aparecida y de la exhortación apostólica a la Iglesia universal? Y a la Iglesia universal Primero de todo hay que decir de que Nosotros vivimos Esa cadena irrompible Que es la tradición católica Garantizada por los sucesores de Pedro Y hemos vivido desde el concilio para hoy Pero podríamos decir antes todavía La sucesión de santos sucesores de Pedro Todos ellos tan diferentes Uno de los otros Cada uno con su biografía personal Sus estudios Su background cultural Su formación espiritual y teológica Su sensibilidad pastoral Su estilo propio Una continuidad irrompible En donde se Va engarzando siempre la novedad ¿Cuál es la novedad del Papa Francisco? El Papa Francisco trae Ciertamente La tradición de casi la mitad de los católicos Del continente americano Trae consigo La tradición de Un mensaje del Evangelio Profundamente inculturado